1, 2 y 3 Tres banderilleros en el redondón Sin las banderillas, tres banderilleros Solo tres monteros tras los burlaeros 1, 2 y 3 Luego tres capotes en el redondón Puntos al final De una geografía de sol y de sol Y el toro en el sur Una media luna sobre su destino Y 1, 2 y 3 El toro no sabe cómo obedecer Las manos se quitan El 1 lo llama, pero no lo espera Punta de perca Mano burla ahora Sal torero, sal ahora ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!